¡Mira lo que se cae! ¡Ay, chiquito! Tenemos la salida general, así que nos quedan 300 minutos para poder disfrutar estos 9 kilómetros con 225 de desnivel positivo. María, la última clasificada, disfrutando de estos últimos metros. ¡Enhorabuena! 8, 9 y 10. ¡Muy bien! ¡Ahora a la cadera! ¡Vamos a contar hasta ahí! ¡Que más trabajo! ¡Esperate! Para él, para su familia, todo el apoyo y un fortísimo aplauso porque él estaría hoy corriendo. ¡Que más trabajo está corriendo, Lugui! ¡Con todos los amigos! ¡Espera! ¡Su compañero, su compañero está por ahí! ¡Salió en su carrera con la cadiceta de Juan Lugui levantada! ¡Mira! 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 ¡Gracias!